Juan 12, seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betanía, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo, Déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros. Pero a mí no siempre tendréis. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no sólo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando, Igual los Ana. Bendito el que viene en nombre del Señor, igual y el Rey de Israel. Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él, según está escrito, No temas, hija de Sion, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que le habían hecho. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y le resucitó de entre los muertos, daba testimonio. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído que él había realizado aquella señal. Entonces los fariseos se dijeron entre sí, ¿Veis cómo no adelantáis nada? Todo el mundo se ha ido tras él había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús le respondió, Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo de Hombre. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está aturbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Le he glorificado y de nuevo le glorificaré la gente que estaba allí y lo oyó. Decía que había sido un trueno. Otros decían, Le ha hablado un ángel. Jesús respondió, No ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo cuando sea levando de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. La gente le respondió, Nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les dijo, Todavía, por un poco de tiempo, está la luz entre vosotros. Camina mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas, no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías. Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? No podían creer, porque también había dicho Isaías. Ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón. Para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, aún entre los magistrados, muchos creyeron en él. Pero, por los fariseos, no lo confesaban, para no ser excluidos de la sinagoga. Porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Jesús gritó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí.